La época navideña termina con el Día de Reyes, que se celebra el 6 de enero y conmemoran la visita que le hicieron tres hombres sabios o magos al niño Jesús que acababa de nacer. Guiados por una brillante estrella, los tres reyes magos que procedían del oriente emprendieron un viaje para adorar al niño Jesús, cargando con oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios, extendieron estos tres regalos delante del Redentor. Los reyes simbolizan a los primeros gentiles convertidos al cristianismo. La celebración del 6 de enero o el Día de Reyes se remonta a los primeros años de evangelización del Nuevo Mundo y sigue vigente hasta nuestros días. Mientras que algunas referencias dicen que la tradición de partir la rosca proviene de Francia, otras explican que fue tomada de la cultura romana. Lo que sí sabemos con seguridad es que llegó a México a través de los españoles en el siglo XVI, convirtiéndose en parte fundamental de la cultura y gastronomía mexicana. Desde el año 2015, Leti y su hija Ingrid Rodríguez viven esta tradición desde su panadería Sweet Bakery en Bryan, donde ponen manos a la obra para elaborar prácticamente de manera artesanal la tradicional rosca de reyes. Y de ahí fue donde empecé yo a, como a los 15 años, a trabajar con ellos. Y a familiarizarse con... ¿Desde cuándo empezaste entonces a ayudarle a tu mamá? Como a los 6 meses de que abrimos, que miramos que ya no podía sobrar, me empezó a ir a enseñar y me empezó a gustar. ¿Y ahora ya estás aquí? Sí. ¿Y ya te gusta? Y ahora ya sabe más que yo. En un proceso que requiere al menos 6 horas, madre e hija combinan harina, levadura, mantequilla, huevos y ralladura de naranja y limón, así como otros ingredientes que se mezclan inicialmente en una batidora industrial para después ser amasados a mano hasta lograr una masa de consistencia perfecta en la que se esconden varios muñequitos de plástico representando al niño Jesús. Una vez formada la rosca, se decora con acitrón o ate de diferentes sabores y siempre utilizando los colores verde, blanco y rojo. Poco después de abrir su panadería y pastelería Sweet Bakery, Letty enseñó a su hija a trabajar la masa para preparar pan, pasteles y galletas, pero sobre todo, le enseñó que para trabajar en este negocio existe un secreto de familia que hoy comparte con nosotros y es trabajar con el corazón. En el Día de Reyes se suele invitar a un grupo de amistades y cada uno debe de tomar el cuchillo para cortar su porción de pan que es acompañada por leche, chocolate, atole o café. La persona que encuentra el muñequito que representa al niño Dios está obligada a ofrecer una fiesta sirviendo tradicionalmente tamales y atole el Día de la Candelaria celebrado el 2 de febrero.